¡Oye, compi! ¡Oye, compi! ¡Oye! ¡Oye, compi! ¡Oye, compi! ¡Oye, compi! ¡Oye, compi! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vaya! Es un ecosistema increíble. ¿Habías visto antes algo así? ¿Lo había visto alguien? ¡Venga! ¡Vamos a explorar! ¡Gracias! 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 Creo que podríamos montar aquí el campamento. Preguntemos a los jefazos. Parece que la base de investigación tiene un invitado. ¿Quieres volver para verlo y pillar algo de comer? No, 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 no. Entonces, tiene que ser el jefe del cotarro por aquí. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, vaya. Ya. Ya veo. 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 Ya veo.